Así respondió Mario Maturana-Jaman, intendente regional, al ser consultado por el emplazamiento que le hicieron quienes realizaron movilizaciones por el alza de tarifas del gas, ante lo cual también le hicieron entrega un documento, agregando que esto responde a un sector de la ciudadanía que se expresa sin mayor inconveniente. Respecto al documento recibido, la autoridad regional acotó que la respuesta se va a dar en el tiempo con los contratos futuros. Bueno, ese documento va a ir teniendo la respuesta de que en el tiempo se vayan analizando los contratos futuros. Nosotros no estamos en condiciones de plantear que se revierta, ni tampoco imponer a las empresas que negocian rebajas, puesto que no es función del Estado hacerlas. Solamente es proteger de que esas tarifas no excedan lo que normalmente nosotros hemos planteado. Entrando y al ser consultado por la solicitud de algunas agrupaciones para que ENAP sea quien distribuya el gas, el intendente regional recordó que en la década de los 70 y 80, el Estado, en manos del gobierno militar, entregó a una empresa privada la infraestructura y distribución, lo que implicaría un estudio jurídico muy acabado, lo que por cierto no se sabe si está dentro de las políticas de la empresa estatal. Finalmente, el intendente Mario Maturana dijo que el gobierno regional no ha tenido un rol pasivo como señalan algunos sectores, enfatizando que las tarifas no se verán alteradas en desmedro de la comunidad.